Música Mira yo por medio, con media Sí Ya se envolvó todo Música 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 Oye, que no tiene igual que el de nosotros, ¿verdad? Bueno, él está mirando y cerrando, ¿eh? Lo que está haciendo es que estaban metiendo el coso de la sombría para después poner la sombría, porque si no se entra adentro bien, no va a quedar bien, se va a caer, entonces ya es la otra, ya la pusieron, pero ahora vamos con el otro siguiente, miren qué bonito, aquí estamos en la playa de Ochanbis, está bien, está lindo. Pero David tenía de esas mismas, usted también. No, es la que yo decía él. Pues yo tenía dos. El control, es un control, pero es el control del aire, si no me equivoco, que se vino allí. David, ese palo como que está medio virado. David, el palo ese como que está medio virado. Sí. Sí. Y no están muy apegadas las dos sombrías allí. Sí, está muy pegado, David. Cuando la abra, se van a chocar las dos. Sí, está muy pegado, pero cuidado, David, se va a caer. Pero ahí se va a caer, no está fija todavía. Sí. Que la lleve el viento, hay que pegarla, despegarla, creo yo. Como que están muy pegadas y cuando pongan la silla van a estar pegadas. Un poquito la vida despegada, ¿verdad, Moncho? ¿Ustedes saben si están bien o no? Es que entra el palo primero, David, el palo no está fijo. Yo tengo que sacarlo. Están jugando con el palo para poner la sombría. Están ahí intentando poner la sombría. El palo colocábamos el chнуть de bala sobre la piel. Acá se trae. Cuidado. Moncho se cae, se mete ese palo. Moncho no. Así no lo hagas. Miren, se cae, se mete ese palo. Ahora sí, ya no lo meta más. Le va a quedar muy chiquito. No, ya no están llegando, no se te ocupe. Sí, ya viene. Ya, ya vio mucho. Sí. Sí, sí, pues la voy a bailar un poco y ya la intento, mejor deje la derecha. ¡Oh! 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 Yo casi nunca me baño, porque las playas son demasiado frías, por eso. Pero me gusta venir a coger el sol, además que es la bonituridad. Y venimos a ackear y traernos la medicina, ¿verdad? Bueno, les invito a que se suscriban a este canal, trabajando con Ana y al nuevo otro nuevo canal. A ver, ya está. ¡Oh! 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 No, eso sí, yo sé, hija. Por lo menos tienes la carisma, no estás amargada. No, aquí no. Sí, está bonito el lugar Pero está frío, yo no entiendo como ya se ve Porque está frío De verdad Pero la gente se mete Yo no me atrevo A meterme Y mire pues como está Se ve bonito A mí no se ve frío Que está que la gente está ahí Está con cosas Pero si alguien se ahoga Va a tener que meterse obligado A mí me gusta que haya venido aquí Yo me siento bien La verdad que me estoy distrayendo bastante Son cerradas Mire, esta mujer tiene nalgas justitas Sí, tiene nalgas justitas Que bien se le notan Que bien se le han arrugado Todas Que bien se le han